¡Hola gente! ¡Hola gente! ¿Cómo están? ¡Hola Capitulo! En mi video y amigos míos, estamos de vuelta en lo que es Looney Tunes, un mundo de locos. Y a ver, amigos míos, vamos a girar ahora la ruleta diaria. ¿Por qué? Porque ya guardé los tickets suficientes y vamos a girar un total de 25 veces. Cada giro cuesta un ticket. Vamos a darle, ya saben acá... Bueno, a ver, primero hay que ver qué nos puede tocar, ¿ok? Ah, bueno, podemos obtener The Box Bunny, que está en mi top 4. Miren, aquí sí hay mucha variedad. No son muy buenos personajes, pero sí hay variedad, ¿no? ¿Premios del bote? Ok, el mejor premio pueden ser de 500 a 750 fichas. Y ya recomendaciones posibles son de 10 a 15. Así que, a ver, vamos a hacer un total de 25 giros, si no me equivoco, y empezamos. Nos dan 10 fichas de ese tipo. 12 fichas de esa tipa, ya la podemos desbloquear. Penélope, ok. Bueno, 15 fichas de ese tipo, ok, que ya lo tenemos en el equipo. De Lola, 10, la Lola normal, sin traje, sin nada. 12 de K9, perfecto, ya lo tenemos. Ahí del Lobito, el Coyote, perdón. El Alquimista, pero el normal. Nosotros tenemos a un Alquimista, Frankenjava, el Alquimista. A ver, ahí 15 de Box Bunny. Espero que me den mínimo una recompensa de bote. O sea, que son de 500 a 750. O mínimo que me den arriba de 100. 12 de Silvestre, que puede subir de estrellas. A ver, cada vez voy perdiendo las esperanzas de que me den muchas fichas de algún personaje. Pero al menos, bueno, nos van dando fichitas de poquito en poquito. Vamos a conseguir a todos los personajes, ¿no? Tampoco es algo por lo que me vaya a dar para abajo. Pues si no me dan muchas fichas de un personaje, ya serán algunas de las otras tiradas que hagamos durante mi estancia en el juego. Acá de Silvestre normal, que ya puede subir de estrellas. 12 de ese tipo. De canasta, que lo estamos consiguiendo en la campaña. 13 de Lola. Y a ver, 14 de Box Bunny. Tampoco está tan mal. Y por último, nos dan 13 de Gossheimer. Pues miren, no estuvo del todo mal. Estas son las recompensas. De ahí, ahí en poquito en poquito. Pues bueno, de mejor personaje, pues yo diría que es Box Bunny. Que tenemos 47 de ciento y tantos, ¿no? Doctor Frank Injava. Entonces, este es el normal. Porque tenemos a Frank Injava, nosotros el alquimista. Y ese pelón cabezón, como que es el normal. Pero bueno, miren. Creo que no estuvo del todo mal. Vamos a seguir ahorrando los vales de oro y los vales diarios. Pero ahora, no crean que eso es todo lo que vamos a hacer. Miren, pensé que íbamos a poder desbloquear algún personaje. Pero no. O sea, todos esos personajes que salieron como que ya se pueden subir. Bueno, o sea, que se podían desbloquear, pensé yo. Es porque ya pueden subir de estrellas. Pero ahora, vamos a avanzar, amigos míos. En lo que es soy imparable, ¿ok? Soy imparable. Bueno, es que a ver, me da mis dudas. Porque a ver, ya 8000. Quiero avanzar dos actos de bolón ping-pong, ¿no? Quiero avanzar dos actos. Entonces, vámonos a ello. A ver, que a la fuerza tiene que ir sí o sí. Lebron James y Bugs Machacador. Entonces, quiero ver también si eso funciona. Empezamos algo bien el acto. A ver, acá sí o sí tiene que mandar a dormir a uno. Aquí este show. Y acá Lebron James. Pues perfecto, ¿no? Algo sencillo. Voy a ir esquipeando las recompensas. Vi que, a ver, por cierto. Vi que mi muletilla, por decirlo así, es él. O sea, cada que estoy pensando en qué decirle eso así, me pongo a decir... Y ya, saco algo, ¿no? Y saco otra cosa. Es algo gracioso, pero es eso. Pues bueno, era este, ¿verdad? Ah, no. Estoy confundiendo a Super Pato con Bugs Machacador. Entonces, bueno. Miren, aquí no nos aturden. Atacamos y atacamos. Pero sí, les decía. Voy a esquipar las recompensas para intentar avanzar lo más rápido posible y que el video no quede nada largo. Bueno, nada, 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 nada largo. Sí va a quedar un poco. Pero lo que quiero es que no dure 20 minutos, ¿saben? Eso como que se hace un poco tedioso, diría yo. Y tampoco es lo que busco en mis videos. Pues aquí creo que hice los ataques al revés. Debí atacar con el otro al demonio de... No. Bueno, o sea, sí me entienden, ¿no? Con LeBron James debía atacar al demonio de Tasmania, ya que con su ataque, sí o sí, al primer ataque que lanzáramos, nos iba a mandar a dormir. Pero bueno, creo que vamos avanzando bastante bien. No me baja nada de vida. Ahorita me tengo que apurar. Ando un poquito apurado porque hoy es sabadrí, ustedes saben, sábado de salir a pistear con los compas. Entonces, bueno, me tengo que apurar, me tengo que bañar, cambiarme y hacer una que otra cosita. Pero antes de eso, le voy a ayudar a mi hermana a hacer su quehacer de su casa porque tiene un mega cochinero. Entonces, lo que voy a hacer primero es ir de donde estoy como a 40 minutos, ¿no? Está de lejos como a 40 minutos. No les puedo decir ubicaciones porque ni siquiera las conocen. Pero a ver, me tengo que ir de un lugar a otro, que son como 40 minutos de transportarme. De ahí le ayudo, le ayudo, esperemos dejar hoy mismo, se acaba hoy mismo, dejar todo impecable. De ahí me vuelvo a regresar a mi casita, me baño, me preparo y vuelvo con mi hermana porque de ahí pues vamos a salir, ¿no? Y ese es el plan que tengo para hoy y me tengo que apurar porque ya se me está haciendo un poco tarde. Pero dije, ok, antes de que, bueno, si ya se me va a hacer tarde, si se me va a hacer tarde, lo tengo que aprovechar. Y dije, me dije a mí mismo, pues voy a grabar unos cuantos videitos de Looney Tunes, de Disney Heroes. La verdad que es cruda, pero es que ya no tengo nada que grabar en Disney. Bueno, acaba de llegar un nuevo personaje. Hay gente tal vez que juega a Looney Tunes que ni siquiera conoce el juego de Disney Heroes Battle Model. Pero ahí de vez en cuando van agregando personajes. Yo creo que aquí también, pero pues no sé cada cuánto tiempo y así. Y en Disney como que ya más o menos ubico las fechas. Pero bueno, les seguía contando. Agregaron a un nuevo personaje. Entonces, eso es lo que realmente estoy haciendo ahorita. Los videos que estoy haciendo son de ese nuevo personaje. Y es que ya no tengo nada más que hacer, ¿no? O sea, es la verdad. No hay nada más que hacer en Disney. Entonces, ahorita no puedo grabar nada porque no tengo nada nuevo del personaje. Tampoco es como que quiera grabar por grabar. Necesito algo para avanzar o algo que enseñarles para poder grabar. Si no, pues, ¿para qué carajo grabo? Y entonces, por eso estoy grabando mucho Disney Heroes Battle Model. También por eso están viendo dos, digo, estoy grabando mucho Looney Tunes Un Mundo de Locos. Por eso están viendo muchos videos. Están viendo dos videos diarios de Looney Tunes. Porque hay mucho por grabar. Y así sirve que les aviento mi progreso rápido. Porque si subiera de un video diario de Looney Tunes, pues ustedes, para ver lo que llevo el día de hoy, tendría que pasar un mes. ¿Saben? Tampoco quiero eso. Que bueno, acá preparamos a nuestro mejor equipo. Y Box Machacador. Pues miren, a ver, ni siquiera les enseñé. Acabamos el acto 1 y vamos con el acto 2. Que el rival más poderoso tiene 8881. Y nuestro equipo, nuestro equipo con el Box Machacador tiene 16000 de poder. O sea, tenemos casi el doble. Entonces, sí o sí, con 3 estrellas. Y debería ser al menos un poco sencillo. Allá atacamos a la abuelita. Lo siento abuelita, pero pues pones el pecho. ¿Qué quieres que haga? Pones el pecho por tu equipo. Pues sí o sí te debo de arrasar. Aquí y acá. Sencillo. La verdad, este ataque fue relativamente sencillo. Easy. Y a ver, bueno, vamos a tener que comprar unas cuantas de resistencia. Que no me duele. La verdad no me duele porque quiero avanzar lo más rápido posible el nivel. Como ven, en 5 días. Llevo 4 o 5 días. Cerrémoslo en 5 días. Soy nivel 43, ¿no? Creo que si era 43, ahorita que salgamos de nuevo a la pantalla inicial, pues ya se verá muy bien. Me encanta, me encanta la animación de Lucas Pachuco. Como que tiene algo, esos dientotes. Algo, algo me ya... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mucho ojo. Que ya me esquivó muchos golpes de Lucas Pachuco. Ahí está. Ya era mucho. A ver, es que también está bien que te esté halagando, pero también no te pases de lanza. Pues bueno, acá seguimos. Y a ver, ¿qué le estaba contando? Creo que ya era todo, ¿no? Ahora ya. Pues me quedo calladito, calladito. No, no es cierto. Ya saben que es que a mí sí tiene, tiene... Les voy a contar algo. Tiene bastante que no salgo con muchos amigos. O sea, salgo con un amigo a la vez. Me quedo de ver. Con uno, les voy a contar. Con uno, voy siempre a las canchas. O algo que se llama squash. Que es como frontón, pero con unas raquetitas, con una pelota que bota menos y más chiquita. Quien lo conozca, pues lo conocerá. Y quien no, pues ya lo puede investigar. Se llama squash. O básquetbol. ¿Ok? Con otro, es como que salgo mucho a la fiesta. ¿Ok? Es como... Oye, va a haber un... Me hace una llamada, un mensaje, un audio. Y me pone... Oye, oye, va a haber una fiesta. ¿Ok? Con mi amiga... Con la única amiga que tengo son planes como más sencillos. Como de... Vamos a tomar un cafecito. O sus padres tienen una binateria, creo que se llama. Y a veces la voy a ver allá. Y ya. Y con los otros dos amigos que tengo... Con eso sí salgo con los dos a la vez. Entonces, hacemos la música. Que ya deben de conocer a Sanjay y a Monster LR, ¿no? Que son los con los que hago música. Pero, tiene mucho que no salgo con un grupo grande. O sea, tiene mucho que no estoy con 10 amigos, por decirlo así. O 10 personas que me caigan bien a la vez. Es muy raro. Entonces, yo siento que ya va a ser muy raro cuando pase eso. Porque es que ya salgo con uno. Y como que estoy ahí, convivo bien. Ya conozco qué va a ser. Pues ya lo conozco bien. Pero, ¿por qué les digo que sería raro? Es porque siento que ya ha cambiado mucho mi forma de hablar. O sea, como que ya me trabo también más. Es un dilema. Y yo siento que es lo que me falta. Salir con muchas personas a la vez. Para volverme más extrovertido de lo que ya estoy empezando a hacer. Pero bueno, nada más les quería comentar eso. Que tenía mucho que no salgo, ¿eh? Tiene mucho que no salgo. A ver, está muy bien frecuentar a tus amigos. Si no puedes salir, si viven muy lejos. Si no tienes para el pasaje. O no sabes ni siquiera cómo llegar a su casa. Mínimo, mándales un mensajito. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Y intenten hacer un plan. Es como, pues, ¿cuándo salimos, no? Ya que te diga, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado. Pues bueno, le dices, explícate la cola. Ni siquiera quería salir contigo. No, no, no. No, no, no. Pues, pero bueno, le dices, pues, no pasa nada. Ya será para la próxima. Y así al menos él ya sabe que quiere salir. Y ya te contemplará. Dirá, ah, él quería salir conmigo. Pues, debería salir. Cuando tenga tiempo va a decir, ah, voy a salir con él. Porque, pues, es mi amigo. Y quería salir conmigo hace tiempo. Pero no podía. Y sí, sí me explico, ¿no? Ahí el farti dando consejos en la vida. Que bueno, miren, nunca me había enfrentado contra ese torote. Aguantó uno que otro golpe. Y a ver, aquí ya empieza un poquito complicado. Porque no conozco a sus personajes, ¿saben? No conozco a sus personajes del todo. Pero, no, no creo que me lo compliquen tanto. Veamos, ahí en la puerquita creo que cura, ¿no? No, pues, no cura. Pues, bueno, no se curan. Pues, yo aprovecho. Aquí ya nada más queda mi compadre, mi compatriota, el ratoncito. Y lo mandamos a dormir. Sencillo. Easy, easy, easy. Y ahí está, amigos míos. Estaríamos completando dos actos de lo que es, no recuerdo cómo se llama este show. Se llama Soy Imparable. Vamos 48 estrellas de 120. Vamos dos actos. Yo diría que bastante bien. Ahora, para el acto número 3 y el acto número 4, que los quiero pasar igual de una vez a rápido. Necesito prepararme más. Porque el rival, el rival, el último rival. Bueno, no, vean. O sea, el combate 6 tiene 12 mil de poder el rival. Entonces, bueno, y a ver. También necesito ver qué personajes me van a dejar usar. Según yo, sí o sí sigue siendo sí. Entonces, bueno, tengo que potenciar a lo que es LeBron James. A Bugs Machacador. Y a Bugs Bunny. Tengo que seguir potenciando a mis personajes. Porque ya esos rivales son muy, muy fuertes. Y sí, vean. O sea, en 4 o 5 días soy nivel 43. Yo diría que voy avanzando sumamente rápido. Pero no sé. Siempre como les digo en todos los videos. Ustedes son los expertos. Quiero ver ustedes qué me dicen. De qué tal voy. Y ya está. Pues bueno, amigos. Yo creo que vamos a dejar el video desde aquí. Tenemos ahí ya un poquito la mitad de lo de Soy Imparable. Ya nuestro poder va avanzando. Que miren, realmente ahora no tengo mucho que hacer. A ver, Marvin. Marvin lo puedo subir de nivel. Bueno, puede subir a nivel 28. No está nada mal. Y puede irse tuneando. A ver. También es algo que me está llamando la atención Marvin. Ya que como lo tuneé demasiado. Podría ser más. Bueno, literal ya es más fuerte. Ya es más fuerte que nuestro Lucas Machacador. Se supondría que es más fuerte que nuestro Lucas Machacador. Vean, tiene 3,585 de poder. Y Lucas tiene 3,328. No sé si sea el nivel. Porque tiene de diferencia solo 6 niveles. Igual subirá a... ¿Cómo se llama? Super Pato. Yo pensé que yo le estaba diciendo Super Lucas, ¿verdad? Qué imbécil. Pero bueno. Miren, creo que vamos bastante bien. Ya espero en próximos videos que ustedes vayan viendo muy pronto a Lola Machacadora. Igual iré avanzando en más cositas para que ustedes vean. Y ya por último, ya saben esto que a mí me encanta hacer. Vamos a reatomizar 7 veces, ¿no? 7 reatomizadores nucleares. Y a ver. Eso nos va acercando a personajes muy fuertes. Como ven acá. Pues bueno, ahora sí no nos acercó tanto. Pero bueno, miren. Creo que ya podemos desbloquear a Ralph Lobo. Podemos aumentar de estrellas a Héctor Astronauta. Aumentar de estrellas a Gallo Cloud. O sea, a muchos los podemos aumentar de estrellas. Vean. O sea, de hecho, bastantes, bastantes, bastantes. Y pues vamos a activar a lo que es Ralph Lobo, ¿no? Que si no me equivoco es el Coyote. O sea, es el Coyote y el Correcaminos, ¿no? Si no me equivoco, si es así. No es un Lobo. Pero bueno. Aquí. Ralph Lobo. Lo estaríamos activando. Pues ya después lo iré potenciando dependiendo de qué tan bueno sea. Pero bueno, amigos. Yo creo que vamos a dejar el video desde aquí. Espero que me les haya gustado. Ya saben que si fue así le pueden dejar un like, comentar y suscribirse. Y pues nada. Ya se me fue el video. Pero bueno, amigos. Ahora sí. Si no hay que decir muchas gracias por ver el video completo. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!